Muchos decirme, mejor dicho nadie, que suba video, pero tampoco nadie me da ideas de que suba video, pero bueno, aquí estoy de vuelta, aquí para subir video y el mundo de que se va a acabar y no sabemos ni porque, pero de una manera, de una manera, de una manera que vais a flipar, que madre mía, que calvicie de calvos tóxicos. Siendo la mayor mierda que jamás haya creado la humanidad y el ser humano en toda su existencia, tenemos algo, algo que jamás tendrán los alienígenas, algo que jamás tendrán otros. Agua, no, pero casi, casi, reggaetón. Sí, amigos, completamente una mierda y que, bueno, este año, 2019, pues vuelvo a hacer otro video de reggaetón porque en marzo de 2018, si mal no me acuerdo, hice otro. Tintándole y manchándole, con razón, comentando lo machista que es y de por qué sigue existiendo. ¿Por qué sigue existiendo? ¿Y por qué yo también? Es que hay gente que todavía lo escucha y no me lo explico, son cosas que jamás llegaré a entender y a explicar de manera racional. Y es que ¿Quién cojones le gusta esa puta mierda? Si es que hasta un perro cagando me parece mejor. Bueno, o sea, atentos a la burrada que voy a decir. La burrada del año va a ser. Sí, amigos, hasta el YouTube Rewide de 2018 da menos cringe. Para mí, que el reggaetón. Sí, o sea, es algo que dices, pero Manuel, ¿qué tipo de drogas te estás fumando? Pues no lo sé, no lo sé, todavía me lo sigo preguntando, dímelo tú. Para nada, es que no, para mí no llega ni el 2% de lo que llega esa música. Bueno, música, si es que se puede llamar la música, claro. Es que junto comillas porque si no pongo comillas es que pierde todo el contexto. El mundo va a explotar y de los tontos que nos estamos volviendo y de los insursos y eso no se va a destruir por el reggaetón, Manuel. No, el reggaetón es malo, pero tampoco hay que exagerar. Que te calles. Pero, 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 que te calles, coño. Si es que, es que algunos se ponen a bailar. Tíos y tías incitándose ahí a mi violencia y a mi alto cringe. A decir, pero, es que, ¿entendéis por qué es absurdo y ridículo? Podría decir hasta patético, patático. De que me dé tanto cringe ver a niñas y niños de 12 años bailando reggaetón. O sea, ¿entiendes? Es que ya sé que dices, pero, pero, ¿por qué? Es que este vídeo ya no es para niños, por eso. ¡Youtube! Esto no es para niños. Tampoco el reggaetón. No sé por qué sigue existiendo mucho family friendly, pero bien que pones el reggaetón entre los primeros recomendados. En tendencias, sí, sí. Mucho niño, mucho niño, pero bien que lo recomiendas, ¿no? Hijo de puta. Bueno, una cosa, bueno, el problema es que, por ejemplo, muchos decían... Ah, Mozart, comparado con Batgeal, no es nada. Mozart sigue sin subir nuevo disco. Es que está jubilado, está súper jubilado. Es que está, está muerto. Y nunca mejor dicho. Y por eso nadie le conoce. Y es que de por sí Batgeal, ni siquiera yo le conocía así, porque es a ella. Como que es mujer. Pero estoy utilizando el complemento indirecto. O yo qué sé. Como cojones se dice. Batgeal, Batgeal, Bat... ¿Qué cojones alguien me lo diga? ¿Qué cojones alguien me lo diga, por favor? ¿Cómo cojones se pronuncia esa mierda? Batgeal. Bueno, ¿qué problema con esta tía? Que comparaban su música con la de Mozart. Y es que, no sé por qué. Si también esta Rosalía la comparan con maestros de la música clásica. Yo qué sé. ¿Algún día voy a ver quién ponen en plan... ¿Luis Fonsi es el nuevo Beethoven? Yo qué sé. Luis Fonsi se quiso despacito, por cierto. Pero es que, ¿qué cojones? Se está triunfando en YouTube. Ese tipo de mierda. Yo creo que Mozart está llorando. Está llorando. Y Jesús también. El niño de Jesús está llorando por esto. Es que, en serio. Y el problema... No es las letras de sexo. Porque de por sí el rock también tiene letras de sexo. De drogas. El problema no son las letras. Porque Macy Dizzy también ha hablado de chicas. Ha hablado de sexo. Ha hablado de drogas. Muchos rock and rolleros hablan de sexo. Y ese no es el problema. El problema es... El ritmo. Que es el mismo. El problema es el autotune. Que todos los rock and rolleros parecen querer utilizarlo. O parece que tienen algún fetiche con el autotune. Que bueno, dices, joder, bueno, ese dice no me gusta. Vale, ok. Pero al menos no utiliza autotune. Y es que... ¡Mozart! ¡Sube el disco, coño! ¡Calvo! Y es que lo maravilloso que canta... Va a guiar... De los estupefacientes que se fuma. Y de... Las drogas que no ayudan. Que solamente llevará hacia una era de conflictos. Malestar. Una época en la que te arrepentirás toda tu vida. Sí. El problema es eso. Porque libertad de hacer lo que quieras con tu vida la tienes. Yo no... Ahí no me meto de... Ah, pues... No. Es requetón es malo porque... Las letras hablan de sexo. Vale. SDC entonces también. Puta hipócrita de mierda. Es que por lo menos el cantar de SDC no intentaba... No intenta ser el mejor. Ni tampoco cantar de puta madre. Pero no utiliza autotune. Y como ya ven, la interpretación de los estilos de música clásica y el metal... Al menos sí que pegan. Así nació el power metal. Y comparadme... Yo qué sé... Pues como ya he dicho... No salió con Beethoven o incluso Vivaldi. Chopin. Bach. No sé. O sea, es que... Mira. No sé qué drogas te tomas. O sea, deben ser muy malos como para saber... Para decir que el requetón es muy parecido a la música clásica. Pero es que tiene el mismo ritmo. Y la música clásica, al menos... Tiene la decencia de cambiar el ritmo. O de cambiarnos el estilo. O de por sí cambiar absolutamente todo. Y es que el requetón es un estilo que dices... Es un estilo de cultura. Que todo el mundo escucha. O mucha gente escucha. Sí. Pero no por eso es mejor. No porque todo el mundo diga que es bueno. No significa que es bueno. Igual que si yo dijera que mucha gente escucha rock. O imaginemos que en la época de los 70 y 80 el rock y el pop de los 80 eran superfamosos. El heavy metal era superescuchado. Y era muy famoso. Y es como si yo dijera... El rock es bueno porque mucha gente lo escucha. No. No. Es bueno porque lo que sea. Porque al menos no utiliza el autotune. Al menos no intenta imitar que canta bien. Cuando realmente no canta bien. O sea, el problema de por sí ni siquiera es el autotune. El problema es de la persona que quiere utilizar el autotune. Es como... Es malo. Sí. Y ya está. Pero bueno, 70 y punto. Pero es que por ejemplo dices... Joder, pues si es el manual. Es que no te gusta entonces nada del pop. Bueno. Quizá no. No soy mucho del pop. Pero por ejemplo Melanie Martinez o incluso Ariana Grande no me gustan. Pero sí que cantan bien. No intentan simular o emular que saben cantar. O sea, el problema es que también es que la gente es estúpida. Es que bueno, eso ya hemos demostrado. Pero... Tampoco es que me vaya a poner a explicar muchas cosas al raquetón. ¿Qué ya hemos citado en el anterior vídeo? Explicar aquí si vale la pena o no escucharle. No, sí, no vale ni la pena. Es que hasta los Raquem's de Mozart en re menor y sus óperas, aunque a veces en algún momento pueden llegar a ser pesadas, puedes decir. Pero bueno, al menos tiene más estilo, tiene más arte y en te guste o no, dices, joder, objetivamente es mejor. El raquetón siempre, casi siempre, es la misma base. O sea, no me vas a comparar absolutamente nada. De por sí, hasta el Rhapsody of Fire es mucho mejor. Es como... Es Vivaldi. Para mí. De por sí, yo sé... Si buscas en Wikipedia Rhapsody of Fire pone que está basado en Vivaldi. Pero bueno, tener que explayarme en esto, yo tengo muchas cosas mejores que hacer que ponerme a analizar de forma más crítica las canciones de requetón. Y tampoco me voy a poner aquí a leer canciones de requetón porque a lo mejor me muero. Me muero, o sea, literalmente me quedo aquí, me muero y adiós. Es que... De por sí, incluso no soy de suficientemente objetivo como para ni siquiera decir... El requetón es bueno por tal y el requetón es malo por cual. Es como si me pusiera a decir o a entender ver qué de arte tiene un plátano en Cinta Islander. Entonces, ahora mismo que me acabo más o menos de levantar y no he hecho la cama, pues mi cama literalmente es una obra de arte hecha por Rubens. Por Van Gogh. Es que hasta Van Gogh tiene envidia de mis obras pintorescas cuando me levanto. Y cuando cago igual, hablando de arte moderno y de la mierda que es, y nunca mejor dicho porque hasta hicieron caca de artista. Es que hasta un inodoro galvanizado en oro y recubierto del mismo es arte. O sea, es que puedes cagar en él. O sea, si pongo la mierda de artista, pero de esa, la quito de su lata. Y la pongo encima del arte. O sea, es arte encima de arte. Entonces, ¿es un superarte o es ensuciar el arte que hay? O poner una obra de arte creada a partir de tu culo encima de una obra de arte es arte. O sea, no señor segurata, no me estoy cagando en el cuadro de la Mona Lisa. Estoy haciendo una obra de arte moderna. En representación de la sociedad. Que hay en día. O sea, una mierda. O sea, venga ya, no me jodas. O sea, si es que está todo es arte, todo es arte. Hasta esta botella de agua que tengo aquí al lado es arte. Mi habitación es arte. Twitter es arte. Los insultos son arte. No, no señor, no estoy insultando. Estoy representando mi arte de insultar. ¡Aprecedlo! ¡Miren! Mi arte de insultar y ser un acosador. No, no, o sea. O sea, ¿a quién fraser le gusta ese tipo de arte? O sea, seamos honestos. Seamos honestos. Porque a mí y a nadie que conozco, eso es arte. Para nadie. Y voy a un rato a beber agua, que es que... Si es que yo creo... Que es el fin del mundo. Yo te diré por qué. O sea, 2019, como dijo mi amigo Miles, Es la era del payaso. Es la puta era del payaso. O sea, E.T. El joker. Y más cosas de payasos. Es que, de por sí Twitter está llena de payasos. Bueno, está llena también de gilipollas y acosadores, pero está llena de payasos. Yo me voy a este mundo, me voy a Marte, me voy a otro planeta, porque sinceramente, a este, desde luego que no pertenezco. O sea, esto ya es personal. Esto ya es personal. Que reggaetón se diga que es música. Que un plátano con cinta islande es arte. Que, de por sí, hasta caca del artista es arte. Que un inodoro, hecho de oro. O sea, inodoro. Oh, ahora lo pillo. Inodoro. O inodoro acaba en oro. Entonces dijo alguien. Oye, ¿y si el inodoro estuviera hecho de oro? Crearía una paradoja. ¿Por qué me hacen esto? Bueno, al menos me sirve para subir vídeo. Para subir vídeo me... Bueno. Pues, cubrirme de ello. Dinodoros. Oye. El payacho, luego, ¿qué será? El año de los patitos. El año de las... Yo qué sé. De la esquizofrenia. De ver normal el suicidio y no sé. De reírnos. De todos. Menos. De los ofensivitos. De los ofenditos. No sabéis. No sé. Se ofenden fácilmente. Los... No normales. Eh. No os ríe. No, en serio. Tengo ásperes. Pero... De por sí se me parece ridículo incluso a mí. De por sí me parece ridículo. Pero bueno. ¿Qué será va a hacer? Dentro de los áspergers casi podría decir que soy normal. O sea. O eso dice... Ah, pues no eres ásperger. Sí. Seguramente no eres ásperger. Es una persona normal. Bueno. No habléis sin saber. Porque a lo mejor... Sí. Eso. Pues no sé. O soy un sasca. Porque... Yo qué sé. Y ya está. Y así puedo... Utilizar vuestras mierdas. Para más vídeos como este. Y... Claro. Comentar cosas. Y... Nada más. O sea. Es que... ¿Qué más queréis? ¿Qué más queréis? O sea. En serio. Dar ideas. También. O sea. Porque... Claro. A mí se me pueden gastar. O no. Yo qué sé. No tengo ni puñetera idea. Pero... Algún día. A lo mejor se me gastan. O algún día. Me pongo otra vez. A volver a jugar juegos. Que tampoco es que tenga muchas ganas. Ya que quería hacer... Vídeos. De crítica. Y esas cosas. No sé. Pues ya está. Nada más. Nada. Nos vemos en el siguiente vídeo. Que intentaré hacer un guión para...